Mueve tu cuerpo, relaja tu alma con Team New Evolution y Teclora Te extraño mi amor por qué será, me falta todo en la vida si no estás Como te extraño, mi amor que debo hacer, te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, cuando tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me llevo hasta el final, donde algún día mi amor encontrarás Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y no soporto, porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón Como te extraño, mi amor por qué será, me falta todo en la vida si no estás Como te extraño, mi amor que debo hacer, te extraño tanto que voy a enloquecer Hay amor divino, pronto tienes que volver a mí El DJ original de Ciudad Guayana Es hermoso el paisaje si hay color Es hermoso entregarse por entero a alguien Por amor Por amor Es más corto en camino si somos dos Es más fácil fundirse si hay calor Es mejor Es mejor perdonarse que decir lo siento Es mejor Es mejor Por amor Es fácil renunciar y perder un poco sonriéndote Por amor Por amor Es fácil abrazar al pueblo y vivir fundiréndole Por amor es más fácil sufrir la soledad Por amor es más fácil vivir en libertad Sé que estás pensando que te soy infiel, que te estoy mintiendo por primera vez Cariño mío, ¿por qué ocultarlo? ¿por qué decirlo? ¿qué debo hacer? Sé que siento miedo, no me creerás, y si te lo cuento me abandonarás Cariño mío, te tengo miedo, el nuestro juego es mucho más Cariño mío, no sé qué hacer, seguir callada o seguir morir O ser que entera que te hace decir Cariño mío, ya no sé qué hacer, cariño mío, no sé qué hacer Seguir callada o seguir morir, o ser sincera y sensación Cariño mío, ya no sé qué hacer DJ, DJ, Delfi, Delfi El DJ original, el DJ original de Ciudad Guayana Que nos está destrozando sin piedad Que nos está destrozando sin piedad A todos Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca huir Yo soy rebelde porque siempre sin razón Me negaron todo aquello que pedí Y me dieron solamente comprensión Que quisiera ser como el niño acá Como el hombre que te es feliz Y quisiera dar lo que haya en mí Todo a cambio de una amistad Y soñar, y vivir, y olvidar el rencor Y cantar, y reír, y sentir solo amor Cosas que definen a un DJ Musicalización, elegance, elegance Y un nombre físico de olvidar Aquí está, aquí está, DJ, Delfi El DJ original Cuando era un chiquillo, que alegría De Ciudad Guaya Jogando a la guerra, noche y día Saltando una verga, verte a ti Y así, en tus ojos, algo nuevo descubrí Diseñador gráfico, Abel Duran Las rosas decían, que eras mía Y un gato me hacía, compañía Desde que me dejaste, yo no sé ¿Por qué? La ventana, es más grande, sin tu amor El gato que está, en nuestro cielo No va a volver a casa, si no estás No sabes mi amor, que noche bella Presiento que tú estás en esa estrella El gato que está, triste y azul Nunca se olvida, que fuiste es mía Más siempre estará, que vivirá Porque en mis ojos, una lacrima hay Querida, querida, vida mía Reflejo de luna, que reía Si amar es cerrado, culpa mía Que a mí, en el fondo, esta vida Yo lo sé El gato que está, en nuestro cielo No va a volver a casa, si no estás No sabes mi amor, que noche bella Presiento que tú estás en esa estrella El gato que está, triste y azul Nunca se olvida, que fuiste es mía Más siempre estará, en mi mirar Porque en mis ojos, una lacrima hay Mezclas sincronizadas Mezclas sincronizadas A cargo de A cargo de DJ Fendi ¿Por qué se fue? ¿Y por qué murió? Porque el señor me la quito Se ha ido al cielo Para poder ir con Me gusta de ser bueno Para estar Con mi amor Big, 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 big Evolución Y en mi mirar Mezclas sincronizadas Y en mi mirar Mezclas sincronizadas Mezclas sincronizadas Al final cuentas tan Yo me salí Un momento no supe de mí Al despertar Hacia el carro corrí Y aún con vida La pude hallar Al verme lloro Me dijo amor Allá te espero Donde está Dios Él ha querido separarnos hoy Abrázame fuerte Porque me voy Al fin la abracé Y al besarla se sonrió Después de un suspiro En mis brazos Quedó ¿Por qué se fue? ¿Y por qué murió? Porque el señor me la quito Se ha ido al cielo Para poder ir con Debo también ser bueno Para estar Hoy en mi mirar Desde Ciudad Guayana Team New Hoy daría yo la vida Por no verte en la Evolución Te lo juro por mi vida Y a tuyo mi vida Aventura Hoy daría yo la vida Por no verte en la El diseñador gráfico Te lo juro por mi vida Que voy a olvidar Yo no sé más nada Solo amar está recondido Y por lo que intento Olvidar no lo consigo Hoy daría yo la vida Hoy daría yo la vida Por no verte en la Te lo juro por mi vida Y a tuya unidad Y cuando me enteré Nunca más veré Aquellos ojos Aquellos ojos tristes Que yo tanto amé Pero la de mi corazón Enamorado Que habla Siempre así Hoy daría yo la vida Hoy daría yo la vida Por tu amor de ayer Hoy daría yo la vida Por volver Producción 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 Estoy temblando porque tú te vas Porque tú te vas Muy pronto partirás Muy pronto partiré Un tren desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Y más por qué llorar Más por qué llorar Si es que no volverás Si es que no volveré Y todo aquello nuestro Tú recordarás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Que quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú No somos los pro No somos los contra No somos los contra Somos ¡Evolución! 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 No tengo nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer, pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer, pero si no puedes ni modo que hacer Yo sé que a mi lado tú te sientes, pero mucho, muy feliz Y sé que al decirte que soy pobre, no vuelves a sonreír ¿Qué va? Yo quisiera tener todo y ponerlo a tus pies, pero yo nací pobre Y es por eso que no me puedes tú querer No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer, pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer, pero si no puedes ni modo que hacer Una sonrisa eres tú, eres tú, eres tú, una mañana de verano Una sonrisa eres tú, eres tú, así, así eres tú Mi esperanza eres tú, eres tú, una lluvia fresca en mis manos Como fuerte brisa eres tú, eres tú, así, así eres tú Eres tú, eres tú, como el agua de mi fuente Eres tú, el fuego de mi hogar Eres tú, como el agua de mi fuente Eres tú, el fuego de mi hogar Como el poema eres tú, eres tú, una guitarra en la noche Eres tú, el fuego de mi hogar Eres tú, como el agua de mi fuente Eres tú, el fuego de mi hogar Eres tú, como el agua de mi hogar Eres tú, el fuego de mi hogar